¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡Vamos, Argentina! ¡Esta noche más que nunca, ahora sí! ¡Vamos, Argentina, Alejo! ¡Dimos, disfrutamos! Portex Sports y para todo el país están jugando. ¡Argentina cero! ¡Chile cero! ¡Primer lateral del partido de Maradolese! ¡Han seleccionado nacional para el ingreso de Maradol! ¡Hoy mete dos goles el P5Y! ¡Dos goles! ¡Dos goles! ¡Dos goles! ¡Gol! ¡Mete Hernández! ¡Vos yur! ¡Adelanta Chile con Alexis Sánchez! ¡Espera a Arambi por el área! ¡Esto es peligroso! ¡Mete al centro Alexis! ¡Un momento terrible! ¡Dos goles! ¡Fuerza a Arambi por el área! ¡Ausay! ¡Puede fuera de juego! ¡En la segunda! ¡En el rebote! ¡Espera de la entrada de lo que marca en línea! ¡En lo que cobra Lichy! ¡Se paralizaron los corazones a Arantino! ¡Casi convierte fuera de salida! ¡Hay tiro libre para nuestra selección! ¡Dale! ¡Los rompados! ¡No! ...siguita a Alexis Sánchez, lo dejó a jugar la adopción a Lucas Ríos ¡Sí, el golpe no está en la Youssay! con falta de juego creativo, está la gran individualidad que es Alexis, aquí, cerca del gol de Saraya amacándose en el centro, en primer lugar no toca nadie ¡Outside! Recupera, Messi enojado, baja ¡La calla! ¡¡¡¡¡¡PEROTA, PUCITTE! ¡¡¡¡POR ASÍ NO! ¡¡¡¡OH, LA PUSTA MADRE! ¡¡¡GA POR ARTERO!!!! ¡¡¡¡MESI, MESI, MESI! Argentina. ¿Qué pasa? Bien, Messi, bien. Eso no topó ni un poco huevo. Golpeado Di María. Sigue Messi. Está chupado. Valeré. Messi. Viglia. Macherano. Se levantó el público en la cancha de arriba. Sigue Gabriel. Va partado. Fija en el área. Igualmente no sale. Viglia, Macherano. Se cierra Di María. Viene para el tercero. ¡Pedal! 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 ¡Pedal, carajo! Se me dio. Hay penal para la Argentina. ¡Pedal! El primer momento de Argentina con el aire. ¡Dien, Messi, 10, Messi, panino, huevo! La recuperación de Messi aquella. ¡Vamos, Messi, hace gol! Mal pase de Macherano. ¡E inventó él una acción de gol aquella. Y la salida con Di María. Di María se descarraba. En esa última acción, en esa última imagen, no podemos ver como se disparaba. ¡Pedal! ¡Pedal, Argentina! ¡Pedal, Argentina! ¡Pedal! ¡Pedal, Argentina! Argentina, por primera vez en el partido lo tenía, a Chile contra su área. ¡No te va a caigo! El punto penal suena Messi. ¡Dalga a la orden del árbitro Messi! Plantado frente a Larco, allí va Messi. Por el primero Messi al arco. ¡GOL! ¡GOL! ¡Toma Chileversion, Julio! ¡GOL! 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 ¡GOL, Leo! ¡GOL! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Gol! 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 ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! Le está marcando que la meta cerrada Otamendi a Messi Centro cerrado justamente para Otamendi ¡Gol! 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 No había marcado el pase Messi En el medio de la cara buena le quedó Otamendi Otamendi tuvo el segundo de la Argentina Alguna vez Samuel era monumental en una pelota parada da un gol similar Centro para atacarlo, eh si bien rebota a Isla y le queda fácil Otamendi ¡No! Le va a hacer acertar al arco el 1-1, ¿no? Aránguiz la va dejando Aránguiz para Alexis va Sánchez sigue Sánchez Bozesur pica Castillo pica Vargas viene el centro ¡Va Castillo! ¡Ay! ¡Decí que burro! ¡Decí que sos burro! ¡Decí que sos burro! ¡Decí que sos burro! ¡Chileno! Y otra vez el jugador es ahora del costado que es de Roncaglia le gana la espalda fácil Bozesur pasa como... Castillo busca la devolución lateral de Chile en la zona de Bozesur Último minuto y me cayó Castillo que ya se reincorpora presiona Higuaín viene el centro de Isla están todos habilitados la saca Roncaglia con sufrimiento con angustia que va la Argentina que va y va Chile el centro de Bozesur busca paredes saque la Biblia la saca de Isla con angustia termina jugando Argentina en último minuto del partido presiona Bacherano sube arriba aguante corazón aguante el centro de Mede falta el ataque cobró mira bueno, menos mal redondito Richi hoy va a terminarse la victoria de Argentina en un partido ¡Tú vas que eres un huevo! ¡Vamos Loco! ¡Vamos! ¡Chileno! 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 ¿Y cómo quedará la tabla? ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Chau chau! ¿De dónde pueden agarrarse los jugadores argentinos? ¡Si no hay penales! ¡No podés Chileno! ¡Si no hay penales! ¡No podés Chileno! ¡Si no hay penales! ¡No podés Chileno! ¡Chileno! Richi gracias! ¡Vamos Caracolos! ¡Señores y señores! ¡Vamos Caracolos! 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 Santiago Santa Fe John Bryan Luisito Guerrero Saludos para todos ellos y ya voy a estar saludando a todos si no hay en los partidos de River es en los partidos de la Selección Le mando un abrazo grande a todos contentos se jugó mal pero los tres puntos quedaron en el Monumental ¡Nos vemos chicos! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Gracias.